Cristiano Ronaldo, el futbolista de oro. Detrás de Cristiano Ronaldo, el futbolista más caro del mundo, aparece la historia de una modesta familia de Madeira. ¿Quién es CR9? El fútbol es sagrado para él y lo vive con una obsesión permanente, la de ser uno de los futbolistas más grandes de todos los tiempos. Así define Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, a Cristiano Ronaldo, la joya de su último proyecto deportivo. A principios del pasado mes de junio, este empresario y constructor rompió la banca cuando ingresó al Manchester United un cheque de 94 millones de euros por el jugador portugués, el récord en la historia del deporte rey. No le importó batir su propia marca, la de los 72 millones que pagó en 2001 por otro astro universal, Zinedine Zidane. La cifra reventó el mercado de fichajes, asombró al mundo de los negocios y llegó a escandalizar a algunos grupos políticos que reclamaron prudencia en época de crisis. Cristiano no se escandalizó por su precio. Si lo pagan es que lo valgo, llegó a decir el delantero convencido de su categoría. El juego y la marca. Balón de oro en 2008, mejor jugador del mundo ese año según la FIFA, máximo goleador en la liga inglesa, ganador de la Champions League. Antes de convertirse en el futbolista más caro del mundo, Ronaldo acumuló títulos hasta llegar a ser esa figura única a mitad de camino entre el deporte y el espectáculo. Él sabe perfectamente que hoy en día la influencia de una estrella debe ir más allá del terreno de juego. No basta cometer goles o ganar títulos. Hay que ser un modelo a seguir. Hay que tener una imagen. Así, crece el cristiano de los mil peinados, de los pendientes de diamantes, de la ropa de moda, los coches deportivos y los spots de publicidad. Del marketing con mayúsculas. Por eso a Florentino Pérez no le importó invertir semejante barbaridad de dinero. Porque, en su visión del fútbol moderno, los grandes ases del balón deben ganar dentro y fuera del césped para convertirse en auténticos generadores de riqueza para los clubes. ¿Cómo? Con la venta de camisetas, con los derechos de imagen, las campañas de patrocinio o los partidos amistosos en cualquier punto del planeta. Por todo esto, un equipo como el Real Madrid de Cristiano puede llegar a ingresar 3 millones de euros al año. Y en el centro de todo, Ronaldo, de 24 años, con unas ganancias de casi 22 millones de euros por año, acumulados entre su ficha como futbolista y sus ingresos por publicidad. Icono de multinacionales como Nike, Coca-Cola y el Banco Espíritu Santo portugués, también entró en el mundo de los negocios creando su propia marca de moda, CR7, apelativo que le dieron en Inglaterra. Su familia tiene una boutique en Lisboa y ya planea el crecimiento internacional. Ropa llamativa, glamurosa, hortera para algunos, a la última para otros. De él se han enamorado las revistas del corazón, por su imán para las féminas aspirantes a famosas o frívolas celebrities como Paris Hilton, con la que compartió portadas de periódicos el pasado verano, tras disfrutar de una velada en un club de Los Ángeles, horas después de anunciarse su fichaje por el Real Madrid. Las imágenes de los dos jóvenes millonarios abrazándose en el sofá de un reservado, rodeados de botellas de champán cristal de 2.000 euros, dieron la vuelta al mundo. Viendo el impacto de la noticia, el propio jugador telefoneó a Florentino Pérez para pedirle disculpas y prometerle prudencia. La noche madrileña pronto se vistió de gala para recibir al que esperaban fuera su VIP más atractivo, pero hasta el momento, su paso por la capital está siendo muy discreto. Tras un arranque demoledor de temporada con nueve goles en seis partidos, una lesión de tobillo le tuvo apartado del terreno de juego durante casi dos meses, recuperándose a marchas forzadas para estar en el clásico Barcelona-Madrid de finales de noviembre. Antes, tuvo que presenciar por televisión los sufrimientos de su amada selección en la clasificación para el Mundial del próximo verano. Fuera del césped, prudencia, intento de anonimato. En septiembre, acudió con discreción a una fiesta privada organizada por uno de sus compañeros en un polígono a las afueras de Madrid. Aparcó su bólido, cumplió con el anfitrión durante un par de horas, no probó el alcohol y se marchó pronto a casa sin hacer ruido. Se machaca en el gimnasio y es mucho más profesional de lo que la mayoría piensa, apunta Carlos Enrique Carvajosa, especialista del Club Blanco en el diario El Mundo. El universo de Cristiano Ronaldo es excesivo y extraordinario porque detrás de la brillantina y sus gestos chulescos, según los más críticos, aparece una fuerza de la naturaleza capaz de modificar el resultado de un partido de fútbol. Rápido y habilidoso, su desarrollo corporal le ha convertido en el crack más potente de los últimos años, por encima incluso de Leo Messi, el otro gran referente de la actualidad. El argentino es más desequilibrante en espacios cortos, pero el portugués tiene mayor margen de influencia en el resto del equipo, además de ser un fantástico lanzador de faltas. La fuerza de Ronaldo llega de una capacidad física asombrosa que le ha convertido en deseado por sus admiradoras y temido por sus rivales. CR a la carrera. Tras una niñez marcada por su pequeña estatura, siendo, además, el más flaquito de la clase, sufrió una transformación en la adolescencia. Cuando llegó a Inglaterra en 2003, se esforzó en la preparación muscular. Allí, Alex Ferguson, el histórico entrenador del Manchester United, le acogió como su hijo predilecto. Tras la dolorosa marcha de David Beckham, la gran estrella del equipo, también al Real Madrid, el técnico galés se propuso construir un futbolista letal. Lo consiguió. Se había fijado en él durante un amistoso contra el Sporting de Lisboa, donde jugaba el delantero. Cristiano nació en Madeira, una pequeña isla en el Atlántico de donde nunca antes había salido un futbolista que llegara a la selección. Era el último de los cuatro hijos de Dinis y María Dolores. Ella limpiaba cocinas y él era jardinero. La familia sobrevivía con dificultades en una pequeña casa en el centro de Funchal, sin imaginar que el pequeño Ronaldo les sacaría a todos de la difícil situación económica. Empezó a jugar en el Andoirinha, el club que cogía a los niños más desfavorecidos de la zona. A pesar de su tamaño, regateaba a niños mucho mayores que él. Pronto pasó al Nacional antes de dar el gran salto a la capital. Con 11 años, sus padres le enviaron a una residencia de Lisboa tras aceptar la propuesta del Sporting, uno de los grandes del fútbol portugués. A los 15 años empezó a ganar dinero y con solo 17 debutó en primera división. Arrancaba entonces una progresión a la que nadie se atreve a ponerle techo. Mientras crecía en el mundo del fútbol, miraba con atención a su familia, su gran pasión y causa de preocupaciones. En Lisboa, puso a una de sus hermanas al frente de una tienda con su nombre y ayudó a su otra hermana en su carrera musical. Más duro fue salvar a su hermano de las drogas, rehabilitado gracias a su ayuda y situado ahora al frente de una empresa de pinturas que el delantero financió, o afrontar la muerte de su padre en 2006, víctima de sus problemas con el alcohol. Desde ese momento, su madre se ha convertido en su primera confidente y su mejor amiga. La señora María Dolores viste ahora de Prada y Cristian Dior y ocupa siempre un lugar preferente del palco privado de Cristiano en el Santiago Bernabéu. Arriba, ella sonríe orgullosa de su creación. Abajo, en el césped, el futbolista de oro intimida a sus rivales.